¿Han pedido que se revea la condena contra el policía? Sí, que se revoque, que se revoque todo en parte, parcialmente, teniendo en consideración que no está probado que hubiera actuado abusando de su función y no está probado que hubiera actuado comprendiendo la criminalidad del acto. ¿Hay fundamento para esto? La misma prueba rendida en el juicio, ese es el fundamento. Un poco preocupados, la verdad que tenemos un poco de miedo de que pasen por encima la decisión del jurado popular, que lo encontró culpable por unanimidad en muy poco tiempo, en dos horas. Las instrucciones que se le dio al jurado para determinar la culpabilidad de Méndez fueron muy claras, son seis preguntas por sí o por no, que estuvieron respondidas por el jurado todas en sí. Vamos a hacer todo lo que no hicimos todo este tiempo, creo que la idea es no sacarle la vida, sino que él pague, porque contamos que tampoco se le puso el tercer agravante, que fue que esa misma noche lo sigue, no conforme. La policía permite, permite que lo patee en el piso. Uno de ellos se queda con el celular de mi hijo que entre sus pertenencias no está. ¿De qué estamos hablando? ¿Que no es abuso policial? ¿El hecho que le permitan? Yo robo una moneda y voy presa. El policía que se quedó con el celular de mi hijo, nadie sabe nada. Y ese tercer agravante no lo pusieron en la causa. Sí, la verdad que, bueno, para nosotros es un pedido que no tiene ningún sustento. Pero, ustedes saben que en el juicio que se llevó adelante por el asesinato de Matías hubo un veredicto de unanimidad por parte de un jurado popular que lo condenó, digamos, que dijo que Mendes era culpable, que era el que había asesinado a Matías. Y además hubo un fallo de la jueza Gagliano en la cual se condena a prisión perpetua por la calificación legal de homicidio doblemente calificado. Para nosotros, digamos, esto no deja de ser más que intentos desesperados o maniobras por parte de la defensa de que se dé vuelta a un fallo que es absolutamente legítimo porque 12 ciudadanos de la provincia dijeron que Mendes era culpable y que debía responder por ese delito.